Hola que tal amigos youtuberos, aquí suamianek2d trayéndoles un nuevo gameplay después de muchísimo tiempo que estuve ausente en mi canal Bueno, estoy de viaje, estoy en la ciudad de Arequipa, ya saben que de vacaciones no traigo gameplays poderosos Así que estoy trayendo en esta ocasión uno de los juegos clasicasos de Playstation 1 Y si no lo conocen pues sería muy raro, ¿no? Pero al menos que seas muy joven obviamente Ahí está el título, Digimon Rumble Arena, pero no he encontrado data porque bueno, no tengo data Así que voy a traer este gameplay de este juegazo de Playstation 1 Y voy a intentar traer con todos los personajes, al menos los principales Y si llegamos a terminar todos los principales, ustedes me van a decir obviamente en los comentarios Si quieren que traiga después los... bueno, sacar la historia con los demás personajes que son los secundarios, ¿no? Que los vas desbloqueando también, pero bueno, entonces vamos a darle finish a esta cosa que está finish, loading Pues sí, vamos a ver entonces la interesada ahí Ah, mira que bonito, vamos a subir el volumen acá yo, a mis audífonos Mira que bonito, ese 3D, mira ese 3D antiguito pero bueno, ah Y combinado con el 2D del Digimon del 1 al 3, muy bueno Yo digo que no se ve nada mal, sinceramente, no se ve nada mal Bueno, el que mete su cachetón, el colectivo, toma fuego, pum, disfruta las actividades Ahí está Gaumon, Terriermon, Terriermon con Terriermon ya se jugar mucho No se ve nada mal, 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 no se ve nada mal Toma ataque, a la verga lo mandó, pobre Terriermon con tremenda burbuja de aire Acá Rindamon, Nikatamon, sacándose la mierda Ese no me acuerdo el ataque, como se llamaba Oh, un magarrazo ahí, espera que Mucho poder, mucho poder acá Las Digievoluciones A mí sinceramente me gusta más Digimon que Pokémon A mi parecer tiene más acción, más cosas No se, a mí siempre me ha gustado más esto Así que bueno, depende de ustedes, ¿no? Telfish y Wargreymon negro y Omnimon y Rappermon, ¿no? El malo del juego Bien, caracho, vamos a empezar bien entonces con ese juegazo Ahí viene, ahí viene, escúchalo, que ahí viene, ajá, ahí se acerca, espérate, ahí está Digimon, Bumble Arena Ah, qué bonito escucharlo el de gracia a veces Pero bueno, vamos a empezar entonces Estoy jugándolo con mando, para que sea fácil, obviamente Y vamos a ver, si no me equivoco en las opciones En las opciones está, acá está, mira, está en fácil Vamos a ponerlo en difícil Sí, yo creo que en difícil, porque creo que yo creo que en difícil Vamos a ponerle infinito el tiempo El autosave, sí, vamos a ponerle que sí Para que se grabe automáticamente, por si acaso Y... Pues nada más, yo creo, así que regresamos Ahí me va a decir, ¿no? Para borrar save data Sí, ahora sí vamos a guardarle ahí unos datos Y bueno, ¿cómo voy a empezar yo este gameplay? Obviamente este es un juego de peleas, ¿no? Que vas avanzando de nivel en nivel Voy a traerlo en orden Desde Digimon 1, Digimon 2, Digimon 3 Y de ahí, si ustedes desean, traigo los demás personajes, ¿no? Así que vamos Vamos con... 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 Con Agumon, pues tenemos que venir Ahí está Agumon Vamos a traer con Agumon, después con... Agumon y después con Patamon Después de ahí, vamos con Vimon Después vamos con... Yo creo que Agatomons era Y de ahí, Wormon Y de ahí vamos con Gilmon Con Terriermon Y al final con Rindamon, ¿ok? Así que vamos al principio con Agumon Agumon Son Puedes hacerlo, Agumon Espérate, espérate, que me quiero acordar ¡Dosme, venga la pinche p... No está esa pelota, digo, pinche p... ¡Ah, sopatamon! Me mando a bailar ¡No! Ahí está, se agarró la locura Yo también, no quiero eso, no quiero eso ¡Toma! ¡Dosme, venga la pinche p... ¡No está esa pelota! ¡Ah, no, es eso en español! En español... Ahí está, Digivolución, Digivolución, espérate Pero antes de... ¡Ah, sí me pasó por allá! Digivolución ¡Valiste, verga, pinche gusano maldito! ¡Ven acá! ¡No! ¡Ay! Se me pasa... Es que estoy jugándolo con... Con palanca Y creo que no me acostumbro Y no me puedo mover ahorita con flechas Porque ya me tengo que afibir o mal Eh... Y no quiero fregar la grabación Así que ni modo Ya en la siguiente lo cambiaré Con flechitas Digivolución Ya, Digivolución del desgraciado Ahorita se me acaba también a mí ¿Cómo no se...? Se justo se cubrió ¿Con qué te cubrí? Con héroe una ocasión ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, ja! ¡Está mal! ¡No! ¡Se me... ¡Ah, se me pasó! ¡Ay, la locura! ¡No! ¡Alejate! ¡Alejate de mí, pinche bicho raro! Y eso que estén difícil, ¿ah? Y eso que estén difícil Seguramente va a ser más difícil En... Contra el jefe ¡Toma, puta! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Ah, la mandó a la... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Me salvó! ¡Te cubres, pinche... ¡Oh, turmido cabezazo! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Lo mandaron a la verga! ¡Oh, me to la cara! ¡Espera! ¡Espera! ¡Caramba! ¡Sude! ¡No! ¡El caramelito! Amar Madre mía Chau Bien, carajo Vamos a omitir ahí Esa parte donde dicen Ganaste y toda la cosa Apretando Star Si omiten Lo pasen Vamos a intentar Quitarme un poco más de vida Antes de que Agarrar estas armaduras Eso me cubre un poco más del daño Ya valiste verga, gusano, otra vez Con el Great Tornido Ahora, mamá Me pegue y justa diluciona Qué mala suerte Y creo que me va a seguir pegando Al menos que Acaba desgraciado Miérgoles, ¿cómo le da? Au No Tremendo golpe Tremendo golpe Parate, parate ¡Sinquidado, la puto! Tremendo efectivo Vamos a agarrarlo Eso no me ocurre por qué era Ah, te bajaba más rápido Pero en la... La... La transformación, ¿no? Si no me equivoco Ah, se desapareció la tarjeta De ahí Me falta muy poca vida Esto es para que Si tienes toda la energía Que evolucione con mi contacto ¡Tama! ¡Muere, gusano! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Iso es! ¡Mira cómo se salva! Xotuía Me ilaje de bien armamento ¡Y te mueres! Puntamare ¡No, no, 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 no ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Muy bien! Vamos a ver cuánto dura el gameplay Yo creo que va a durar Cuarenta minutos, ¿sabes? Pero no importa, es un juego de play 1 así que no hay problema Y bueno ya hemos visto como termina Así que voy a intentar omitir las escenas de donde hay ganado Para que sea un poco más rápido No, 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 no Me hizo caer el hijo de fruta Patamón de mío No, no, suelta, 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 suelta Sí, pero aquí La transformación, a huevo Patamón de balista Eso es Llega su Pum No, se salvo Uy, uy, no, espera Ya me caí Madre, qué huevo Aléjate esa tarjeta Burbuja de aire Agarré otro menos De un lado y del otro había lo mismo Qué hueco que soy Igual que Patamón No, no, no Uf, justo me cubrí, justo me Ya se dilucionó Tengo que alejarme nomás de su ataque Porque es poderosísimo El de... ¿Cómo se llama? ¿Magnandramoto? ¿Cómo era su nombre? Ya me olvidé Ya de ese Ya Ya Ya, va, listo Digiverga Ya se cayó Uy, 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 uy Llega, suelta Uf, uy, no, uy Sundar, ahí Rumble Mira, mira, mira No, 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 no Me fui de largo Hehehehe Alejate de mí, pinche Patamón Huevo Digivolution Ya valiste madre Patamón Ya valiste madre ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ey! ¡Me metió un rodillazo! ¡No! ¡Se me acabó! ¡Maldita sea! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! ¡Hay una transformación creo a la derecha! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Se le acabó! ¡No! ¡No! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Patamon! ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez! ¡En serio! ¡Ay! ¡Me va a sacar la mura! ¡Patamon! ¡No más! ¡Que le curaja! ¡Ah! ¡Chato! ¡Maldita sea! ¡Ay! ¿Qué fue con Patamon? ¡Está que se defiende bien! ¡Ya! ¡Ya va al liste verga! ¡Ya! ¡Ya va al liste digiverga! ¡Otra vez! ¡Ven nomás ven, ven 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 ven! ¡Eso ves! ¡Carab! ¡Aorejazo! ¡Está agarrado el degraciado! ¡Te lo tengo que agarrarlo justo cuando a Zei slaughterse en alguien! ¡Pero pera 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 ¡No! 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 ¡Pum! ¡Ya está! Por poco y no la cuento Ahora toca Rhinamon, Rhinamon si es bien fregada Porque Bueno, son de los Digimon más fuertes Ya, mírala, mírala Ya me lanzó a la lava Maldita No, no, no Si ataque No, me haces Maldita No, me loquee Me loquee, me loquee Espera, no, no Ah No, aléjate No Esta si me va a ganar, creo, una Que sea No, sea Mala No Qué suerte que tuve que no me cayó nada Maldición Me va a ganar Arcelio Que bien que le puse el tiempo infinito Porque ¡Aaah! ¡Puta madre! Uy, justo se cayó a la lava también Mira, a ver si ha recuperado la vida Agarró vida pero se cayó a la lava ¿Cuál es el chiste? Se me está colgando Ay, no, mejor No, 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 no ¡Pasa, pasa, 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 pasa! Se me, esperen un momento Ok, sí Se me desconectó el puto mando Por eso decía yo Que fui Ok Ya No, 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 no Ok, ¡Vamos! ¡Degi-Ball! Disculpen ahí la molestia, si es que se cortó un poquito, pero... ¡Ay, qué mala suerte! Se me cortó... El momento de... ¡Ah, shit! ¡Dalaverde! ¡No! Me sacó la mugre y creo que no puedo cortar cuando me gana. Sí, no puedo cortar. ¡Tamar! ¡Qué mala suerte! Y solo porque se me desconectó el mando. ¡Tremendo apatado! ¡Ah, se cayó a los lados! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Ah! Es lo bueno que puedes controlar la dirección de ese ataque. ¡Eso es! Ok, Agumon. ¡Degi-Ball! ¡Ah, vamos a evolucionar en el aire ahí! ¡Ah, madre! ¡Ya justo también le tocaba ahí! A ver si le gana en esta, ¿eh? Espero que sí, solo porque me ganó por el puto mando. ¡Ahí te cae, puta! ¡Ah! Oye, no puedo, ¿por qué no puedo cortar? ¡No puedo cortarlo! ¡No puedo cortarlo! ¡No puedo cortarlo! ¡Estoy apretando de estar y no me deja cortar! Ok. ¡Tamar! ¡Ay, madre! ¡Justo porque se ve evolucionada! ¡Le quedó por toda la energía de la anterior! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es, eso es! ¡Vaya, Agumon! ¡Degi-Ball! ¡Digi-Volution! Ahora sí, ya valiste Batiberga! ¡Anhí, ese es otra! ¡JeJeJeJeJeJe! Toma, bitch Ay, no se murió No, mames Ah, huevo No, esto es locura No, ah Ah, huevo Le gané Y lo pude cortar Ok, vamos a lo que es el primer Eh, minijuego, ¿no? Que a ver, ¿qué es esto que se tiene que apretar cuadradito Para botar pelotitas y agarrar El mayor puntaje que se pueda? Bimón Y Wormón Hacen Imperial Dramo Solo que, a la miércoles No me acuerdo como era Le va a ganar pinche Terriermon Pero como es un bonus, no pasa nada Pero si le gano, sería Pero Entre más Te demores Más grande se hace la pelota Y más lejos también la manda Eso ayuda mucho mejor A sacar puntaje Mira, mira que le puedo ganar No Ah Le ganó por unos 300 puntos, creo No vi el puntaje completo Pero bueno, ni modo Ahora toca contra Bimón Uy, en la industrial Esta en la industrial Es bien jodida Pero a ver Vamos a ver si le gano Dos líderes, dos líderes No le di No No Ay, qué mal Pague ahí totalmente Eso No Tenía que caerle en la flama A ver si lo hago caer En eso me da tiempo Tal vez el mío se caerá a mí Ya Ahí Ahí, ahí sí tengo que ganarle Ahí sí tengo que ganarle Le he quitado buena vida Ay, qué Oh Ah, me cayó la garra No Ah, jajaja La madre No Suelta Ah Déjame Puta No Tremendo patada Tremendo golpe Vete Vete Vete, sí me cayó Adiós No ¿Cómo? Oh, joder De la suerte que se salva Jajaja Toda la cara Vamos por la segunda Madre Ese Ese ataque es bueno Es muy bueno Ven, ven, ven Mierweb Baja, baja Baja si eres hombre Ah, no, perdí Ah, sopota No digamos Golpe Atta De la cara パ Hipperyl Hipperyl Ale Hipperyl Hipperyl I know was a gigi ball omed competitive Di bowl Hey, maybe At times p No 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 Hijos de obesity ACO ¡No! ¡Cállate a la verga! ¡Llega a subir! ¡Oh, mierda! ¿Y con ella más? ¡Maldita sea, me voy a caer! ¡No, él se cae en primero! ¡Maldita sea, me voy a caer! ¡Se fue a la verga! ¡Ay, mira que le queda poquita vida! Y si me agarra, ¿no? Con el super ataque ya fui ya. Con el especial, ¡no! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Tengo que agarrarlo en el aire, ¿no? Si me va a agarrar en tierra firme, ya va a liberar. ¡Eso! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Joder! ¡Noooo! ¡Tremenda pata voladora me ganó! ¡Eso es lo que llamo trabajo en equipo! ¡Eso es lo que llamo trabajo en equipo! ¡Eso es lo que dijo! ¡Hijo de fruta! ¡Oh, madre mía! ¡Me levantó la cara! ¡Ah! ¡Hepiglip! 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 ¡Defensa! ¡Qué mariconada! Siempre eso es lo que pasa. Pero ahí mismo... Eso es. Un checombo de 12. ¡No! Se te acabó. Eso era para matarlo. ¡No! ¡No!uff... ¡Ah! Lo gané a las justas. Vamos contra Wilmón. Otro líder. Pyrosphere y Rockbreaker. ¿Dé? ¿Vamos a ver? ¡Ah! Casi le agarró... ¡Neo! ¡No! 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 ¡Suelta! ¡No! Y Cheguilmón muere Un poco de fruta Eso es, ya, ahí Él también va a evolucionar, obviamente Pero ya, tengo que ganarle Aunque sea por un poquito Lanzándole el ataque ahí Con lo que se transforma Toma, agárrala ahí Lo malo es que estos ataques Es de lejísima Y este mapa que Y me agarra en una de frente Ya valí verga Toma, no te salvas Bien Justito, justito No, no, no No, no, no Eso es, eso es Ah Me cambió No, en el aire Maldita sea Espérate, espérate que no más Espérate No, no, no Eso es No, no, en serio Te va a caer la pinche caja en talajeta Vamos, vamos Y evoluciona Ahí te va a caer igual la rafa No, no No, no Eso es Este escudo es más duro parece No, no Mames No Ay Dios De la que me salvo No, no, no No Maldito Maldito Escudo Ay, 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 mira que casi estamos igual Puta mal Justo en el momento más impreciso Pero a ver si le gano Bien Contra Agumon Mejor amigo de Agumon, ¿no? Podría ser Se vean bien En el hielito, claro Su terreno Me voy a ir a la barga Salí volando Vamos a la barga Yo no puedo usar mi ataque de triángulo porque me va a mandar a volar Esa cosa con más su momento Eso es, eso es Volución Subleta Volución Adiós Ahí viene, ahí viene, ahí viene Me ganó, me ganó, me ganó, me ganó Tengo que apretar círculo como loco antes de que termine Bien Tengo que lanzarlo, ah O mejor, muere Oh, Dios Como no se muere Willy Wonka me lanzó Ah, no, 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 no No es Willy Wonka, ah, no Venga, no sé qué dice ahí Venga, no sé qué Y yo sé que le decía Willy Wonka, conchato, muero, muero Conchato, muero, no En toda la cara le di Oh, no ¡No es el ataque! Oh Ok, Akumann, digivolve Digimon Voy a lanzar me, justo un fuego azul ahí Ah, está la cara Dios mío El otro lado será Eso Adiós Adiós ¡A huevo! Fusto vi una crucecita Vamos a sacar la mugre Claro, típico que se cubre este solo viendo hacia abajo No, qué huevo Ah, madre Quería agarrarlo en el aire Ay, 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 ay No sé, no sé qué dice Mega, no sé qué Mega Wonka Mega, no sé qué Carajo Déjate querer, déjate querer Pinche Metal Garudu Ah, la verga Teniendo patón En la cara Ya, ahí, 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 ahí Apenas termine el círculo, como loco Toma, toma Uno más, uno más, uno más Bien Listo, llegamos al final Vaya, que parece que entonces cada gameplay va a demorar más o menos media hora Entre pérdidas, entonces, ¿no? Ahora este maricón me va a agarrar a con eso siempre Bien jodido es matarlo Es desgraciado Ay, 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 a ver si le doy, ¿ah? Vamos, vamos, si se puede Es que no le cae el ataque cuando él está haciendo el suyo Como si hiciera la defensa en un ratito Y si me hace, y si se me hace su ataque especial que es el Tornado de Shed Ya valí verga ¿Ves? Y ahí se me va a agarrar No, mami No, 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 no Ah, es un maritanazo Es uno de los jefes más jodidos de todos los juegos Ah, mira, ya va a ganar Me va a ganar ¡Epergrid! ¡Vamos! ¡Me sacó la mierda! Si me imaginaba que iba a perder en las primeras porque hace tiempo que no juego, ¿no? Regresa cuando quieres, ¿no? Si, te vas a ver, después de nomás en segundo run te vas a sacarlo a mierda, ¿no? Lo malo es que ya tienes tu especial. ¡Epergrid! 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 ¡Que, que carajo! ¡No! Ya me ha arro... ¡No mames! Ya me dejé de estrellitas ¡Ah, mira! Más de la mitad ya! ¡Es un marisco! No lo voy a poder ganar así de una... ¡Oh, shit! ¡No le quito casi nada! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Alejante! ¡Epergrid! 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 ¡Ya tiene su especial! ¡Epergrid! ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ah, me ganó, ah! ¡Epergrid! 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 ¡No me digas! ¿Quieres continuar? ¡A huevo que sí, no! ¡Continú! Vamos a ver si le ganamos ahora sí Pero, si no me equivoco Creo que mi puntaje lo vuelve cero, ¿no? De cero, de todo lo que había ganado ¡Pamare! Apenas empieza la batalla Él ya está con su mariconada de esa ¿Ves? ¡Pamare! ¡No! 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 ¡No sé cómo lo voy a ganar ahorita! ¡No! ¡Vamos, si se puede! ¡Carácter! Creo que me jode que no le puedo atacar Cuando él está haciendo su ataque Lo tiene calculado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alap! ¡Haciendo! ¡Bien! No cayó Estamos casi igual ¡No me f- ¡Ay! ¡No me f- ¡Ese ataque que es consecutivo te quita un montón! Sobre todo si te agarra en la... En el tajo ese ¡Ah! En el tajo consecutivo es donde te sacan la mía, bro Bien, desgraciadamente Y ahora tiene ya su... Su especial ¡Haciendo! ¡Haciendo! Tengo que atacarlo de lejos Con Rhinamon por ejemplo Hasta que le sacas la mierda Ya, ahí ya me aleje No me he hecho daño aún, pero tengo que seguir así Ok, vamos a intentar así De lejos, ataque de lejos Eso Con eso lo mato Casi, casi, casi Casi, casi Alejate mejor, alejate Alejate mejor, alejate Nooo Alejate de mi No seas marita No, 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 no Mira, mira que es un golpe No En la mierda, no me importa si lo uso todo Digi Volusión Alejate Bien Vamos con un segundo Mira que me quedo un montón de energía Sabía que es un maricona Noo, jodas Nooo ¡Papagrin! ¡Papagrin! Ahí, ahí, ahí Tengo que aprovechar nomás Jaja, punto a punto Voy a volar ahí ¡Vamos! ¡No! Ya me dejó el estrellito ¡No! ¡Ahhh! To' la cara No No, 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 tengo que ser mi especial ¡Ahí te va! Y se cayó Está cambiando su estrategia, ya me ganó una y no tengo que ganarlo en esta ¡Everbre! 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 ¡No! ¡Ay, puta! ¡Everbre! ¡Everbre! Vamos, yo sé que te he ganado millones de veces cuando era más chiquillo Sé que puedo ganarle de nuevo Bueno, vamos a hacer continue Y en esta hora sí, yo creo que le voy a ganar Vamos a intentar no ver el ataque lejano Primero saltamos Porque ya sabía que este desgraciado hace lo mismo en cada partida Empieza con el mismo ataque ¡Toma! 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 ¡No! Eso es Tomamos distancia ¡No! 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 ¡P incongruya! ¡No! ¡Sí! ¡No te quiero! ¡No! ¡No! Pero no te fratate a ver! ¡No! ¡Maldita sea! Estuve tan cerca, ¿eh? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Estuve tan cerca, ¿eh? ¡Maldito reapermon desgraciado! ¡Ready! ¡No! 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 ¿Cómo se defiende en el aire? Se supone que no se puede ¡Azaman! ¡Lleva 50 ball! ¡Gigi Vullo! ¡Aaah! ¡Mira el mariconazo! ¡Maldita sea! 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 ¡Me va a ganar de nuevo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ya me ganó! ¡Ya me ganó! ¡Esta vez yo le gano! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Mare! ¡He empezado otra vez! ¿Diferente? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Azaman! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos... ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede! Se nos ponte a saltar, imbécil 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 — ¡Que le voy! ¡Que le voy! — ¡Que le voy! — ¡Es un oto incrédulo! ¡Vamos! 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 Vamos si se puede, concentración al máximo, concentración en esta Vamos, atácame igual que la primera y la segunda ¡Pero que no me des! ¡Que sea Pai! ¡Apaglub! ¡Pero para la derecha! ¡Miercoles! ¡Apaglub! ¡Apaglub! ¡No, no, 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 no! ¡Apaglub! ¡Ya! de cierta manera también los ataques cuando tú le das preciso no te afectan a la miércoles no le quito mucho ese ataque es bueno madre no 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 me va a cagar ahí justo con el especial fuera fuera del alcance dale 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 no como le va a rozar era con el ataque especial para ganarle como le va a rozar me hubiera cerca un poquito más ay que mala suerte pero mira hubiera visto ese roce dios mio eso merece una cámara lenta mientras va cargando mire ese roce dios ahhh bueno vamos de nuevo maldita cerra permon el que te haya creado es un maricón que no quería quería ver sufrir a los niños a ver para que lo jugara madre mirelo ¡Noooo! ¿Por qué? ¿Por qué se me talabra? ¡Pero si le estoy dando! Es injusto ese Más injusto que... ¡Ni Dark Souls! ¡Ni Dark Souls es tan injusto! ¡Ni Dark Souls! No digo nada por fault! Tampoco así! ¡Nós ago! ¡Nos ...eigo, agreed! ¡Nos ¡Buenni! ¡Nos ¡Apigrid! ¡Apigrid!! ¡Apigrid! ¡Apigrid! Pero como no le cae el ataque Y otras estrellitas Y otra vez más de la mitad Más de la mitad de la vida Ya es bien difícil Para el otro lado Mierda Ya me dan otra vez Estrellitas Bueno, ya Este es un corte total hasta que aparezca Uy, hasta que le ganas Como digo, ni Dark Souls es tan injusto como este juego Al menos con este Irmol No en la última vez Ve. Rumble Parece que se me relaja Hebergrif, hebergrif, hebergrif Ha ¿Qué, he, he? Hebergrif, hebergrif, quarta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!